A ver, ¿cómo la tecnología nos ha ayudado a los empresarios, a los emprendedores a luchar y sobrevivir? Durante todos estos tiempos llenos de incertidumbre, algo que estamos con seguridad es que las empresas se tienen que anticipar a posibles interrupciones y acostumbrarse constantemente a reimaginar, a reinventar el futuro del trabajo. 2020, el año pasado, nos puso a prueba a muchos negocios en modos que nunca se imaginaron y lo único que sí permaneció como constante fue la tecnología. Esta cambió por completo la forma en la que trabajamos, nos comunicamos, viajamos, vivimos, leemos, nos ejercitamos. Esto solamente son algunas de las formas en las cuales la tecnología permitió a las empresas continuar en una lucha por supervivencia en estos tiempos de desafío. Piensa en esto, el compromiso de los empleados. Esto siempre ha sido crucial para el éxito de cualquier organización. La tecnología habilitó, permitió que este esfuerzo remoto fuera mucho más manejable, ya sea a través de espacios de trabajo digitales. La tecnología fue fundamental para proporcionar un acceso sin problemas a las aplicaciones empresariales, probando ser una ventaja estratégica para involucrar a toda la fuerza laboral en cualquier lugar y en cualquier momento. Dos, la habilitación del trabajo con modelos de trabajo híbridos, flexibles, que en esta era digital que estamos viviendo se tienen que transformar para que fomenten la colaboración hombre-máquina, hombre-computadora. O sea, la tecnología ha sido un factor clave para garantizar menores complejidades, un mayor dinamismo de las empresas, tanto para los líderes que llevan y toman las decisiones, como para los empleados, que son los que hacen que se den las cosas. La otra es facilitar la colaboración y la formación de equipos. La capacidad de trabajo en equipo, a pesar de la distancia, es crucial para cualquier éxito de la empresa pequeña, mediana, grande. Y la tecnología, aunque se utiliza o se utilizaba antes, más bien, para colaborar, ahora sí se está aprovechando para conectar a todas las personas de formas más inteligentes. De hecho, las herramientas colaborativas ayudaron a que las empresas pudieran seguirse comunicando en tiempo real y que se crearan espacios de trabajo para poder, por ejemplo, experimentar. Y esto impactó positivamente en la colaboración del equipo y en la mentalidad de la gente, porque ya vemos que sí se puede hacer. También ayuda al liderazgo a través de la inteligencia artificial. Esto va a empezar más y más, la inteligencia artificial, a los líderes empresariales. Les va a ayudar con pruebas contundentes. Les va a dar resultados, predicciones. Les va a ayudar a que tomen decisiones bien informadas, bien pensadas y sobre todo basadas en datos, no tanto encorazonadas. Esto va a resultar muy útil a la hora de maniobrar con la crisis económica que lamentablemente en todos los países, por todo lo que pasó en el confinamiento, tenemos que enfrentar. Y finalmente, hay un mejor aprovechamiento del talento en cualquier parte del mundo. Esto es sensacional, porque la pandemia hizo posible un modelo de trabajo distribuido. Y gracias al trabajo flexible, la tecnología, el trabajo digital, pudo hacer que las empresas aprovecharan mejor un grupo de talentos que había, por ejemplo, mucha gente había optado por no irse a vivir a las grandes ciudades. Además, la tecnología sí nos ha permitido promover estilos de trabajo mucho más flexibles, enfatizando la contratación basada en habilidades y en la ubicación de los empleados, estén donde estén en cualquier parte del mundo para traerlos a nuestro negocio. Finalmente, mira, la tecnología y su implementación va a definir la eficacia con la que atrevesemos esta crisis y va a ser muy interesante ver los resultados a finales de este 2021. Pero que llegó para quedarse el esquema híbrido, llegó para quedarse. Ojo, hay tres modelos, tradicional, remoto y el híbrido. Bueno, ninguno de los tres es correcto si no se emplea la herramienta y la gente de manera adecuada. Que echarle cerebro, tomar buenas decisiones y adapta el que mejor le convenga a tu negocio. Nos vemos la próxima semana.